El cultivo de aguacate pasó de ser un producto útil que deja dividendos a ser un agente que desplaza y destruye las zonas donde se infiltra la mayor cantidad de lluvia, que son los bosques, aseguró el investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Francisco Gómez Tagle Rojas. Explicó que el cambio de uso de suelo inicialmente era una actividad del hombre para cumplir con las necesidades de alimentación, pero ahora ha cambiado a ser una actividad con fines industriales, lo que hace que cambien las propiedades naturales del suelo, que originalmente eran un tamiz para la lluvia y abastecedor de los mantos freáticos.